¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo y por fin anuncian el parche 1.8, se sabía que iban a... que la idea del equipo de Crusader Kings era lanzar un parche antes de final de año, un parche grande, una versión entera, una versión 1. algo para que me entendáis, pues si la última era la 1.7, esta va a ser la 1.8, ¿vale? Es pequeñito, ¿vale? No relajadas las expectativas, es como algo, ¿vale? En plan, recibimos algo antes de final de año, pero hasta la 1.9 que en principio vendrá ya acompañada de un DLC grande en principio, todo esto ya sabéis que es teoría, pues no vamos a tener grandes novedades lo cual, sumado a que la 1.7 tampoco fuera gran cosa y lo anterior fue un DLC regional, pues ya sabéis que el juego está yendo bastante, bastante lento pero bueno, no quiero, como se dice, golpear un caballo muerto, ¿no es la expresión en inglés? No sé cómo sería una expresión parecida en español, en plan, darle la burra al trigo o algo así, en plan es un tema del que hemos hablado muchas veces, me cansa yo un poco pero bueno, vamos a ver las novedades de este parche 1.8 que os digo que son cositas bastante, bastante menores en primer lugar tenemos por aquí, tenemos por aquí el rediseño de la ventana o de la interfaz de selección de época ¿vale? de selección de bookmark, de fecha de inicio, estamos viendo aquí la antigua y la nueva bueno, esta es la antigua y esta es la nueva, vemos que las dos fechas, el 867 y el 1066 se han movido arriba y las cuatro fechas de inicio aparecen aquí a la izquierda ¿vale? pues esto indica que las que vayan llegando en el futuro que entiendo que sigan siendo ahí más fechas pero más adaptadas a los nuevos personajes pues que vayan siendo el foco de los DLCs y del diciendo contenido que vaya llegando al juego pues va a aparecer aquí a la izquierda ¿vale? ya no, ya sea cuestión de acostumbras a esto esto es la noticia, esto es la novedad más tocha del parche 1.8 ¿vale chicos? que en principio dicen que se va a centrar mucho en corrección de bugs así que bueno, eso que nos llevamos aquí vamos a observarlo más tranquilamente ¿vale? pues estos botones aquí arriba a la izquierda la descripción de texto los distintos personajes recomendados aquí vemos la de los carolingios ¿vale? pues eso una nueva interfaz para estos elementos esta es la del destino de Inglaterra y esta es la de de pobres a ricos o algo así que se llamaba en español, no me acuerdo dice la nueva interfaz no solo se ve mejor sino que ahora está como más claro todo por ejemplo la información del escenario y la información de los personajes es una ventana que se ve de una sola vez una vez seleccionas un personaje para que no se llene tanto la pantalla ¿no? te entiendo que es el que teníamos antes y este es el nuevo, creo se ve como mejor la información en teoría y ahora vamos a poder ver los distintos DLCs en una parte de la interfaz y aquí los tenemos ¿no? creo este es el de la corte de los as... no, perdón corte de los abasidas es este Fate of Iberia Northern Lords el de Friends and Foes y el otro yo creo que es uno de los cosméticos que dieron al principio otras novedades es la posibilidad de guardar y cargar personajes personalizados y podremos utilizar un mismo personaje para distintas partidas que hemos estado guardando para ello ¿no? esto no estaba lo que podías hacer era guardar el ADN de tu personaje y luego lo cargabas o sea ya vas a poder guardar los personajes directamente en el juego de esta manera y después pues cargarlos en tu partida y que sea más cómodo todo ¿vale? luego cada doctrina si no me equivoco de las religiones va a tener su propio icono que muchas no tienen como iconos propios tienen algunos como más genéricos o menos detallados y ahora hay nuevas ilustraciones para todas las doctrinas todas van a tener su propia ilustración molan un montón la verdad o sea yo a nivel artístico este juego me parece la clave molan un montón y otras cosas que nos destacan de las notas del parche aunque las notas del parche no nos las presentan todavía son un par de novedades que están chulas en primer lugar para los mozarabes ahora pueden utilizar un anzuelo fuerte para coaccionar al papa a que enlace la fe a Roma por así decirlo y así te saltan los requerimientos del listado pues de lo que te pedían antes ¿no? aunque al papa no le gustaría que hagas esto pero bueno supongo que te dará bastante igual cuando llegue a ese punto y ahora dice Zandaka puede hacer su petición de sumisión hacer que esto sea rechazado por el califa vale pedir sumisión a un califa ahora mandar una carta dentro del juego en vez de consultar a ella constantemente cuando se selecciona la opción si disfrutas jugando como califa en un modo multijugador es atependiente de decidir el destino de los jugadores de Zandaka para ti mismo ¿no? heredores del profeta Zandaka bueno como que te hacías el cabeza de fe de esta gente ¿no? pues bueno estas son las novedades gente no sé a ver por un lado tenía hype por esto porque era como en el roadmap en la hoja de ruta que nos presentaron hace ya unas semanas dijeron que iba a haber una actualización a final de año no esperaba como la gran cosa pero bueno no sé siempre es como intento no tener muchas expectativas nunca con este juego pero siempre es como más frío de lo que me espero todo tío y me parece un poco triste pero bueno yo que sé tío o sea no pido la luna tío pero al menos el patch 1.7 trajeron el sistema de memorias ya me pareció como poca cosa tío pero al menos era como una cosa grande que afectaba toda la partida y que era una característica nueva con la que se podía ir jugando en el futuro etcétera yo digo tío yo que sé que metan algo tío nuevas decisiones o yo que sé tío es que es como wow una nueva interfaz de las pantallas de inicio a la que le dedicas es que en plan por qué sabes no sé tío son cosas son cosas que no entiendo por qué dedicarle recursos a esto tío sabes en plan en qué momento o sea está genial que mejoren la interfaz totalmente de acuerdo vale pero en qué momento es necesario esto rollo chicos tenemos que rehacer la interfaz de inicio porque es muy importante claramente necesitamos trabajo aquí porque se ha quedado muy desactualizada tampoco no sé tío os lo juro no eso no entiendo el desarrollo de este juego es algo que me exagena es el único desarrollo de un juego de paradox que no no comprendo os lo juro tío pero bueno no sé no hay nada más que comentar literalmente chicos así que no voy a rayarme más con este tema nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao 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 Gracias por ver el video.